Y es hora de dar inicio a nuestro programa, pero como todos los días queremos recordarles Que puedes ser hincha de varios equipos, con te apuesto, con te apuesto eliges la cantidad de partidos y equipos que quieras apostar También puedes conocer de antemano la ganancia que puedes percibir, te apuesto, tu juego, tu pasión Así que ya lo saben amigos, amigas, todos los que nos siguen día a día Lo único malo de toda esta historia es que el León esta vez no rugió Mariano Naranjo, una lástima Con los caballeros de León se cayeron, todo el mundo pensaba que iban a aprovechar su condición de local Que Guanu colabora el clima, pero Junior de Barranquilla fue malo Tuvieron que bajar la cabeza porque perdieron más seguido por dos a uno y de locales Esto es realmente triste, pese a que en algún momento Mariano Naranjo tenía en el dominio el balón ¿Qué pasó? Pero los goles son los que definen un partido Y el León extrañó pues en demasía a esa dupla que los hizo llegar sin duda Es cuestión de dar vuelta a la página Pero al final León no pudo y dejó pasar tres puntos muy importantes que al final le pueden cortar Le pasa factura Claro que sí Y el Heraclio Tapia se había vestido de gala Mariano Naranjo Todos los guanuqueños felices y contentos porque era la primera vez que iban a ver a su León de Guanuco Participar en una Copa Libertadores Pero aquí lo importante es ya pasar la página Y ojalá se recuperen pronto y puedan hacer un mejor papel, Marianito Así es, veamos el informe de la cadena Fox del resumen de este partido León de Guanuco vs Junior de Barranquilla Pablo Oliveira, señores, es la hora de jugar en marcha el partido Ya juegan Junior y León de Guanuco en la pantalla de Fox Sports Fossett, Gómez, Fossett Pide Giovanni, el centro vino al área para Paez Cuidado si gira, cuidado si gira Biafara, golazo Goool 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 Qué bien le pegó Biafara En 23 Está arriba el equipo de Quintabani Junior 1 León de Guanuco 0 Golazo de John Biafara Sale de contra Valencia Que tiene un tranco largo y atención Y de Paez busca Vaca Qué bien Valencia 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 Si le pegas un golazo Valencia Vaca, Vaca está el segundo gol 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 De Junior Lo hizo Vaca Carlos Vaca Pero la jugada de Valencia fue Descomunal Grita el equipo de Barranquilla en Guanuco Segundo gol del equipo colombiano Lo hace Vaca Junior 2 León 0 Levanta otra vez Desde el fondo se agarra El rebote para que le pegue Elías Golazo Gol Golazo De León de Guanuco Lo hizo Carlos Elías Le dio de afuera Quedan algunos minutos Le pone suspenso al cierre Descuenta el equipo de Guanuco Elías entra en la historia Primer gol en torres internacionales De León Lo hizo Elías El cabezazo defensivo No es correcto Es hacia el centro Y esto Elías lo aprovecha De una maestría impactante Le da de forma perfecta al balón Nada que serviera Miragrosamente Sigue vivo León de Guanuco